de la UNIVA y Andrés Barba, es la descalificación de nosotros mismos. O sea, si alguien tiene una buena idea, lo primero que hacemos es criticarla y buscarlos asegurarnos o burlarnos. Yo me imagino que eso deteriora de una manera muy, muy severa la percepción que nosotros tenemos y la percepción que damos hacia afuera, ¿no? Y de nosotros mismos, fíjate, Salvador, cuéntale al auditorio eso que estás diciendo de Canadá. Es algo verdaderamente sensacional. Sí, por ejemplo, se saca una política precisamente, Canadá, bueno, ahora Canadá, a pesar de que es un país un poco fragmentado hace muchos años, ahora ya no, se tiene una política en la cual el cónsul, el embajador, al momento de hacer su discurso, siempre va a mencionar, si vaya a hablar de agricultura, migración, en alguna parte va a decir Blackberry es canadiense, o tenemos bombardeo en México, o somos el país con la mejor calidad de vida, o estamos en el segundo lugar, o en el tercer lugar. Es decir, tiene que hacer mención de tres aspectos. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, en la percepción del consumidor internacional, a Canadá lo tenemos ubicado como un país de la hoja de maple, de frío, del hockey, es decir, hay la policía montada, y ¿qué buscan? A ver, tenemos alta tecnología, ¿quién lo tiene que decir? Pues los principales embajadores, después la gente, entonces, y hacen que todos sus personales de gobierno, no que esperan, si es que traigan una marca así, ¿no? Traen Blackberry, la de la manzanita, todo el personal de gobierno trae Blackberry, ¿por qué? Porque buscan unir esto con su marca principal, ¿no? Ahora, contemplando esto ahorita que comentaba Pablo acerca de cómo descalificamos, hay un congreso que va a ser precisamente en el Unival 23, 24 de septiembre, 22 y 23, y ahí hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y dije, es cierto, yo criticaba mucho la frase de la mexicanada y cómo describimos nosotros mismos de decir, ay, ya está una mexicanada y arregla eso, o sea, hay una percepción de la mexicanada, pero lo malo, yo creo que algo bueno de este evento es que es cambiar, decir, a ver, la mexicanada, ¿qué representa? Representa ser una innovación, sin embargo, en el colectivo es, haz algo medio malo, con trampa, haz algo con trampa, haz algo cucho, ¿no? valga la expresión, haz algo que funcione, pero dices, a ver, realmente, tenemos unas mexicanadas tan buenas, la televisión, artistas, pintores, por ejemplo, ¿quién nos representa México al exterior? Frida Kahlo, pintora, es decir, tenemos los mayas, tenemos tantas cosas que nos potencialicen de las mexicanadas buenas que se ha hecho en México. A ver, Salvador, tú eres embajador de México en Tokio, dinos tres cosas que vas a promover para la marca México. Me diría los colectivos, que somos buenos, precisamente, los mejores anfitriones en México, en cuestión de turismo, cuestiones de innovación, precisamente esto que estoy hablando de la mexicanada, en cuestiones de innovación, y también tiene que ver en cuestiones culturales, yo me iría en estas tres partes. Y tú, Andrés. Pues, yo creo que esta parte de innovación que menciona Salvador es muy interesante. Alguna vez, recuerdo haber leído, no sé si fue un artículo académico o periodístico, pero que nos decía, bueno, se entrevistaba ahí alguno de estos expertos en temas de tecnologías de la información de Estados Unidos, de estas grandes empresas en California, sobre todo, y decía, bueno, es que México aún no se distingue tanto por crear nuevos productos en esta industria de las tecnologías de la información. Sin embargo, si uno lleva un producto a México, los mexicanos lo rediseñan y hacen, digamos, le cambian el funcionamiento, le dan mucho más usos, lo arreglan, digamos, ahorrando en costos, digamos, digamos que en la percepción de él era que nosotros no inventábamos demasiado, pero lo que nos traían aquí lo modificábamos y a lo mejor eso viene a alusión, por ejemplo, yo recuerdo que uno de mis vecinos cuando yo era niño tenía una marca esta francesa que luego desapareció muchos años y luego regresó otra vez al mercado que empieza con R. Pues dilo, es un Renault, por favor, mucha vuelta, parecía un Renaultito. Y en algún momento cuando se fue la marca del país ya no había ni para hacer refacciones ni para encontrarlo y la gente que se quedó con uno pues lo tenía que arreglar como pudiera y hoy en día seguimos viendo esos viejos Renault de los años 70 y los años 80 todavía los vemos en la calle funcionando a pesar de que tantos años nos quedamos sin refacciones, sin nada, digamos, con qué repararlos cuando se descomponían. Entonces un poco esta lógica de decir bueno aquí en México sí que inventamos, claro hay gente que inventa, el mismo televisor a color por ejemplo lo inventó un mexicano González Camarena, grandes obras de la literatura como mencionaba Salvador, el propio Juan Rulfo que es de aquí de Jalisco, grandes pintores, digamos el propio José Clemente Orozco por supuesto que estamos muy orgullosos de él aquí en Jalisco y muchos otros en la ciencia, en la tecnología, premios Nobel, etcétera, pero el mensaje de él o la percepción que esta persona se había hecho en su momento era que México no inventaba grandes cosas digamos en temas de ciencia y tecnología por lo menos en tecnologías de la información pero si nos traían algo aquí lo relanzábamos o sea lo modificábamos completamente y esa es una buena percepción que se puede aprovechar. yo retomó un punto de tu pregunta ojalá le preguntáramos a todos los mexicanos a ver Marcos pregúntaselo Salvador pregúntaselo a Marcos porque él viaja bastante va por lo menos una vez al año a Europa y se echa viajes largos por allá a ver Marcos ¿qué promueves de México en el exterior? Mira yo creo que lo que tú dijiste de tres cualidades es importante sin embargo yo me quedo y me voy un poco más atrás de lo que se discutió en esta mesa ¿en qué? en que debemos proyectar una imagen de hechos hechos resultados de decir hemos hecho esto esto y esto y somos buenos en esto y voy a decir un país Alemania tú dices Siemens y Siemens es Alemania y tú dices Volkswagen es Alemania y comienza a desgranar marcas y tú dices ah caramba acuérdense de una frase es publicitaria pero es viejísima todos los que están aquí son niños de 15 años pero yo sí me acuerdo de una frase que decía si es Bayer es bueno es bueno y entonces comienzas tú a reflexionar y dices caramba como la intención de un fabricante se traduce Salvador en lo que tú dices en una marca país pero fíjate que viene la ubicación tú tienes mucha razón tenemos nosotros marcas que les gusta aliarse a la marca México y marcas que no por ejemplo tú vas a cualquier parte del mundo y dices Corona va a ser México dices Cuervo va a ser México dices Bimbo y ahí medio no saben porque los españoles creen que es española los colombianos creen que es colombiano los este o las telenovelas a ver es una industria pero a fin de cuentas eso es lo que se tiene tienes toda la razón se tiene que potencializar hay un Made in eso es otra cosa una parte es la identidad yo sí creo que tiene que ver mucho con la calidad de vida de los mexicanos tienen que creerse los mexicanos preguntarle a la gente porque somos los principales promotores sí tiene que estar hecho el conglomerado y liderado por una organización por gobierno hacia el exterior y hacia el interior es el Salvador Andrés y Pablo les digo una cuestión en este momento hay un boom de turismo coreano japonés y chino y tú ves a las parvadas de coreanos y tú dices algo está pasando en esos países y entonces la gente comienza a darse cuenta de que esos que producen y se van con los coreanos pues sí y desgranan otra vez las marcas entonces volvemos hay que demostrar con hechos que somos buenos en cosas Andrés en esa parte tienes tienes mucha razón Marcos yo creo que una de las estrategias que tiene que impulsar sobre todo el gobierno pero también los diferentes actores que estamos en la sociedad mexicana que formamos parte de ella es en reducir la brecha entre la percepción con la realidad o sea no podemos decir como decía Salvador para el caso colombiano no se puede decir de México que es un país completamente seguro no hay mucha inseguridad todavía el gobierno está trabajando las organizaciones sociales etcétera pero todavía a pesar de los avances que se pudieran haber registrado hay muchos retos y hay muchos casos de delincuencia que siguen ocurriendo sin embargo lo que está tratando de hacer el gobierno que es lo que yo identifico con todos estos mensajes que nos empiezan a vender de que México es el país con la mayor producción de videojuegos en América Latina y hay un comercial completo sobre eso y otro mensaje México es el país el mayor exportador de América Latina y otro mensaje es el mayor productor de aguacate y es todo esto con motivo del segundo informe de gobierno pero estas campañas ya las veníamos viendo desde antes incluso ahora eso lo que trata de hacer creo yo el gobierno federal actual es reducir la brecha entre decir bueno el problema de seguridad existe sí pero hay otra realidad que también tenemos que hacer presente en la opinión pública que es el que a pesar de nuestras dificultades en seguridad y también económicas en cuanto a ingreso en cuanto a distribución del ingreso etcétera o de la riqueza México aún así y a pesar de todo ello se ha convertido en la primera potencia exportadora de América Latina en el mayor exportador de aguacate del mundo en el país número 3 se creo de la economía a nivel mundial la OCDE por ejemplo decía que yo recogí este dato para este programa decía hace un par de años que México va a ser la séptima potencia económica del mundo en 2020 y la quinta en 2050 no lo decimos nosotros en la UNIVA ni este medio de comunicación estamos citando a la organización para la cooperación y el desarrollo económico que está en Francia está en París entonces la misma agencia calificadora Goldman Sachs cuando sacó estos informes recuerdas de Brasil y de los BRICS en fin decía bueno México no forma parte de los BRICS en este momento porque tiene un crecimiento muy pobre pero si hace reformas etcétera eso lo decía en 2001 México puede ser una de las cinco potencias económicas mundiales en el 2050 eso se decía desde el 2001 y ahora el gobierno federal desde mi percepción está tratando de cambiar toda esta percepción exclusivamente negativa que había en la administración anterior como que se sentaron las bases al final de la administración anterior pero el arranque lo estamos viendo más en esta administración la crítica siempre es que pareciera que se oculta realidad que es evidente el mensaje la forma del mensaje de esto si quieres platicamos después de una brevísima pausa aquí en cara a cara continuamos gracias y ¡Suscríbete!